¿Qué es el presidente? Los regidores de área ahora ganan 65 mil pesos, la síndico ganaba y gana, ahí no hubo movimiento, gana 65 mil 822 pesos, los regidores ganamos 48 mil 717 pesos, tanto los anteriores como nosotros tampoco hubo movimiento. La ex directora de finanzas ganaba 96 mil 73 pesos y la actual se redujo su sueldo, su salario en 21 mil pesos menos, lo que nos da algo aproximado como 75 mil pesos, la actual directora de finanzas. Y bueno, fueron los comentarios que se nos hizo llegar, nosotros lo exhortamos para que, insisto, no solamente las personas que ahí se mencionaron se hagan públicos, sino toda la plantilla laboral de este ayuntamiento se diga cuáles son sus percepciones, no solamente en sueldos, sino también en bonos, en compensaciones, en primas, en vales y demás. Eso, insisto, por ley debe de ser público.